Se ha vuelto bastante mediático, incluso noticia nacional, la desaparición de Pedro Carrizales Becerra, el MIGIS, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, ayer confirmó y señaló que está coadyuvando con las autoridades de Nuevo León en la búsqueda de este hombre, exdiputado local, en la anterior legislatura, una legislatura bastante gris, y él también como diputado, pues bastante gris, pero bueno, pues este asunto hoy no compete. Realmente lo que compete es el asunto de su no localización. ¿Qué se conoce al respecto hasta este momento? Bueno, pues la situación es que la Fiscalía informó que la carpeta de investigación sobre la no localización de Pedro César Carrizales fue derivada a la Fiscalía de Nuevo León. La noche del sábado 5 de febrero, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos recibió la denuncia de la familia del exdiputado. ¿Quiénes narraron lo ocurrido? ¿Qué dijeron? Bueno, pues señalaron que el exfuncionario salió de un hotel ubicado en Saltillo, Coahuila, el pasado 31 de enero del 2022, rumbo a Monterrey, perdiendo contacto con él hasta el día 2 de febrero, que lograron comunicarse a través de mensajes de WhatsApp. O sea, que se perdió del 31, luego lo volvieron a saber de él hasta el 2. O sea, que es común que se pierda, pues. Sin embargo, Carrizales Becerra nuevamente perdió comunicación con sus allegados sin que hasta este momento se conozca su ubicación exacta. La Institución de Procuración de Justicia dio aviso a las autoridades de aquel Estado, como lo marca el protocolo, desde el domingo 7 de febrero y coadyuvará en los actos de investigación que sean necesarios para la localización de la persona. Bueno, pues ahí está perdido el mijis, es noticia nacional. No nos exaltamos, pero ¿sabe qué nos llama la atención? Que si esto es mentira, esperemos que, bueno, que sea real. Es que tenemos ahí estos sentimientos encontrados. Digo, ojalá no esté perdido, ojalá no esté perdido. Pero en caso de que sea una simulación, como en muchas ocasiones lo han descubierto, que ha hecho, pues se me hace totalmente grave y debe de tener un castigo. Debería de tener un castigo. ¿Sabe por qué? Porque de repente el mijis es noticia nacional. En todos los medios publican que hay un exdiputado local desaparecido. Medios nacionales en los cuales las autoridades se preocupan, por supuesto, en ver estas noticias y atenderlas. Pero borran otro tipo de noticias que son igual de importantes, y no es que más importantes que las del propio mijis Pedro Carrizales. Y hablo, por ejemplo, de la crisis de los desaparecidos en el municipio de Tamazopo. Situación de la que nadie, nadie está hablando. Y vamos por partes. En las últimas horas se ha dado a conocer la desaparición de tres personas en este municipio. El propio gobernador del estado ya declaró que Tamazopo es uno de los focos rojos de la región media y región huasteca. ¿Quiénes están desaparecidos y en qué condiciones están desaparecidos? Bueno, se lo presento en estos momentos. Comenzamos con el primero. Este hombre, bueno, pues es un hombre ya de edad avanzada, por así decirlo. Esta persona responde al nombre de José Benjamín Castillo Gómez. Esta persona está extraviada desde el 17 de enero de este año. Fue visto por última vez ahí en Tamazopo. Le falta un diente incisivo en la parte superior y tiene un puente en la parte superior de la dentadura. José Benjamín Castillo Gómez. Pero la situación comienza a agravarse cuando se tiene, podemos ver el siguiente, cuando se tiene otro reporte más. Este, el de una mujer. Teresa Guadalupe Mata Cárdenas. Fue vista por última vez el 3 de febrero de este año en el municipio de Tamazopo. Ella tiene un tatuaje con un colibrí en hombro izquierdo, mariposa en la parte baja de la espalda, un moño color negro en la pierna izquierda. Y bueno, tiene varios tatuajes, uno con la palabra Rip, otro con el nombre de Leonardo, una payasa, un payaso. Bueno, tiene muchos tatuajes esta joven de 26 años que fue vista por última vez el 3 de febrero del 2022. Teresa Guadalupe Mata Cárdenas. Y el asunto que también preocupa es la desaparición de un policía municipal de Tamazopo. De eso, bien pocas personas hablan. Es un policía municipal en activo que vive en Cárdenas, trabaja en Tamazopo, salió de Cárdenas para su trabajo allá en Tamazopo y ya nadie lo vio. Este hombre se llama Juan Jesús Vargas Hernández, tiene 39 años de edad y es buscado desde el 17 de enero del 2022. Tiene una cicatriz a un costado de la costilla derecha por cirugía de vesícula y bueno, pues vestía un pantalón negro con estampado al frente, chamarra de color café, pantalón de mezclilla color azul claro y zapatos de color café. Cuando salió del barrio del Calichal en Cárdenas para dirigirse a su trabajo al municipio de Tamazopo, donde se desempeña, se desempeñaba como policía municipal de Tamazopo, en un municipio que está desafortunadamente plagado de violencia. Una violencia que su propio alcalde pues fomenta después de que fue grabado hace algunos días en una fiesta de la Comunidad del Trigo disparando al aire. Bueno, pues este presidente municipal ha pedido licencia a su cabildo para enfrentar pues cargos por la denuncia que hizo la propia Secretaría de Seguridad Pública del Estado en contra del alcalde de Tamazopo. Así es que pues parece que este municipio está olvidado de la mano de Dios por sus autoridades y por todo lo que está ocurriendo. Y en medio de esta crisis de desaparecidos, porque yo le presento tres en los últimos días, pero ha habido muchos, muchos, muchos más desaparecidos desafortunadamente. Pero pues resulta que se pierde el Mijis y es noticia nacional en todo México y se borra pues este otro tipo de difusión que también interesa, tienen los mismos derechos. Así es que pues no queremos que le pase nada al Mijis, pero al menos que sea cierto su desaparición y que no salga con una, ¿cómo le llamamos? batea de babas, ¿no? Como ya en muchas otras ocasiones lo ha hecho el singular exdiputado local.